En el programa de hoy vamos a hablar de las cuestiones del ambiente, de nuestro ambiente. ¿Qué pasa acá nomás en Sierra Chica con los nuevos emprendimientos de canteras que se pretenden hacer? ¿Cómo está la situación de nuestro río Suquía, de la mar Chiquita y demás cuestiones? Para todo esto hemos invitado a Federico Copta, él es biólogo y el especialista en estas cuestiones. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Gabriel? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Federico por acercarte al espacio. Bueno, a ver, ¿nos podés contar un poco sobre estos nuevos emprendimientos que se quieren hacer, estas nuevas canteras en la zona de Sierra Chica que ya hay varias y se quieren agregar otras nuevas? Sí, ciertamente la historia de Sierra Chica ha tenido que ver con lo inmobiliario y esto justamente en localidades como La Calera se llaman precisamente por la presencia de canteras que en ese caso a partir de la piedra cáliza se obtenía cal. Pero en este momento hay intenciones de ampliar sectores de canteras relacionados con la extracción de áridos. Por un lado piedra para molienda para después suministrar para obras de infraestructura y obras privadas y por otro lado también áridos como pueden ser arena en otros sectores, digamos, de sierras chicas, más en la parte más baja. Lo concreto es que, digamos, en los últimos tiempos hubo tres convocatorias a audiencias públicas, las tres terminaron siendo suspendidas. Una fue por un loteo que se llama Canteras Rumi, esto iba a ser la audiencia en fin de noviembre del año pasado y finalmente lo que tiene que ver con la comunidad regional del departamento Colón le canceló, digamos, le denegó la factibilidad a este emprendimiento. Este emprendimiento fue muy resistido por vecinos del barrio Rumi y de La Calera debido a que se iba a ubicar cerca de este barrio y ellos ya tienen la experiencia con el tema de las explosiones, vibraciones, digamos, deterioro. Todos los problemas que traen aparejados, claro. Sí, sí, digamos, quebraduras de vivienda, rotura de vidrio, bueno, toda una serie de cosas, hasta rocas que por ahí le han caído en un sumo aumento. Entonces, bueno, digamos, afortunadamente, merced de todo esto, la gente se movilizó, minería empezó a controlar mucho más y, bueno, y finalmente este proyecto de cantera se dio de baja. Después, hace un mes, iba a haber una audiencia pública por otra cantera en la zona, digamos, próxima a Agua de Oro, más en la parte hacia el llano, que esa cantera tenía que ver con extracción de arena próxima a un río y, bueno, alegando que se había notado mucha gente, que el lugar no tenía cabida para esa gente, se canceló esa audiencia, pero lo cierto es que próximo había una cantera que había sido, digamos, clausurada por minería y, pese a ello, estaba trabajando. Y en el caso de este sector... ¿Y qué hace minería cuando clausura un lugar y sigue trabajando lo mismo? Bueno, a partir de allí, te digo, la experiencia cual fue, meten denuncia penal por, digamos, incumplimiento de las, digamos, los requisitorios de la autoridad y lo cierto es que muchas veces continúan trabajando lo mismo. ¿Es más rentable pagar la pequeña multita que te ponen que detener las máquinas? Mira, evidentemente sí, porque las máquinas siguen trabajando. Entonces, eso es lo que pasó en este sector en particular, en donde es un lugar muy erosionado por el río, pero realmente muy erosionado y esta cantera iba a estar a unos 100 metros y podía llegar a tener, y el propio estudio de impacto lo preveía, que podía llegar a tener algún tipo de dificultad por erosión del río. Y finalmente, iba a haber una audiencia pública mañana con respecto a una cantera que se denomina Puesto de Funes, que también fue cancelada alegando que se había notado muy mucha gente y que no había lugar donde poder tener esa cantidad de personas. Pero lo cierto es que, digamos, muchos vecinos se plantearon en su posición porque se encontraba en la parte alta de la cuenca de Sierra Chica, digamos, próxima a la divisoria de aguas con Pudnilla, y todo esto afecta lo que es la captación de agua y la biodiversidad de ese lugar. ¿Para cuándo se han pateado, por decirlo de alguna manera, estas audiencias? Sin fecha, sin fecha. Con lo cual, a veces, puede que la hagan alguna vez o no la hagan nunca. En tu experiencia, Federico, ¿de qué lado está el gobierno, ya sea municipal o provincial? Sin lugar a dudas, con los emprendedores. Eso lo manifiestan siempre con las distintas, digamos, actividades que se van realizando, sí, sin lugar a dudas. Antes de preguntarte dónde se podría colocar una cantera de forma correcta, porque, a ver, la ciudad va a seguir creciendo, en fin, se van a seguir consumiendo materiales de construcción, quiero que nos digas en qué impacta en el ambiente, ya sea en la flora y en la fauna, una cantera colocada en estos lugares. Bueno, el primer impacto tiene que ver con la geomorfología, con la destrucción de ese entorno y de su sistema de escorrentías. Es algo grande, ¿verdad? Porque uno por ahí se lo imagina como algo pequeño. Danos una proporción aproximada del tamaño. Bueno, por ejemplo, en el caso de la cantera Rumi, el proyecto, si no me falla el memorio, eran 150 hectáreas o grandes. En el caso de Puesto de Funes, eran 19. Serían 300 canchas de fútbol. Sí, enorme. Sí, sí, sí. Y en el caso de la otra cantera que se iba a hacer próxima a Agua de Oro, esta no era bastante más chica, digamos, en el orden, si no me falla la memoria, eran 5 o 6 hectáreas o no. Bueno, estábamos en la situación morfológica del lugar. En el momento en que vos eliminas una parte de la montaña, con eso vas a alterar totalmente la flora, porque evidentemente desaparece la flora puntualmente en ese lugar. Si bien en la ley de bosques se dice que esas alteraciones son temporarias, en realidad es un vericueto para que queden autorizadas dentro de la ley de bosques nativos en Córdoba, no en la nacional. Pero en Córdoba se les permite hacer el cambio de uso de suelo porque dicen que, bueno, después seguirá siendo un bosque. Bueno, le plantarán dos churques y ya pasa. Sí, además, por más que se lo plantee, es piedra. O sea, no crecen, digamos, tenés que traer el suelo. O sea, no es sencillo hacer una plantación en una roca pelada. El otro punto es que, bueno, la fauna a su vez con el tema de trabajo, explosión y todo eso, bueno, la fauna evidentemente se va a dejar. Y también está lo relacionado con el movimiento de camiones, que eso también es un elemento más que va alterando. Y en el caso de haber molienda, también con lo que es, digamos, la contaminación por polvillo. Las canteras que tenemos hoy en Cierro Chica y en general en la provincia, ¿están adecuadas a derechos, es decir, funcionan como tiene que ser para que no les llegue polvillo nocivo a los vecinos, a la vegetación de la zona? Mirá, tienen un control de la Secretaría de Minería y la realidad es que los controles se ajustan también en función de la demanda de los vecinos. Pese a ello, siempre queda un porcentaje, aunque sea chico, de, digamos, canteras que no cumplen y aunque no estén autorizadas, siguen funcionando, bueno, eso existe. De todas maneras, el problema de la minería es ese impacto definitivo que genera cuando a una montaña vos le sacas una parte. ¿Dónde se parece? Sí, justamente. O cuando, digamos, en la misma zona llana, cuando se hace extracción para arena, digamos, de un lugar que tengas un campo, termina siendo un pozo y después se termina llenando de agua cuando se berenapa. Entonces, son impactos que son definitivos. ¿Y cuál sería la forma correcta de hacerlo? Porque, a ver, la ciudad tiene que seguir funcionando, es lógico que no vamos a destruir el bosque nativo para poner una cantera, pero de algún lado hay que sacarlo. Sí, lo fundamental es ordenar el territorio para saber cuáles son las zonas que se van a aplicar para este sacrificio que implica establecer una cantera y cuáles no se pueden tocar. Por ejemplo, en el caso de la ley del IPLAN, en el 9841, tanto, por ejemplo, el proyecto de cantera de Rumi o el depuesto de funnel que estaban, digamos, próximos a la calera, están en lo que ellos determinaron como área natural protegida. Y hay otras áreas que son áreas de uso industrial o minero. Entonces, si vos tenés dentro de un ordenamiento territorial áreas de uso industrial y minero, respeta eso. Y es lo que no se estaba queriendo hacer. Es lo que iba a pasar si, digamos, no generábamos la oposición de decir, bueno, no está cumpliendo con la ley en esto. Entonces, el territorio hay que ordenarlo, no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Ese es el punto fundamental. Entonces, a partir de allí, digamos, en función de ese ordenamiento territorial, se establecen cuáles son las zonas en donde vos decís, bueno, admitimos que en estos lugares se haga minería y no se hace minería en otras partes. El punto es, existe una presión con respecto al caso de los minerales en Córdoba, porque, digamos, desde acá se provee desde Córdoba hasta el Atlántico, de roca, de construcción. Entonces, la presión es importante, el negocio es grande. Y es una cantidad de camiones tremenda. Federico, si vos tuvieras médicamente que diagnosticar el estado de nuestro bosque nativo, de nuestro ambiente en Córdoba, ¿cómo lo harías? Bueno, en realidad, si uno lo tiene que diagnosticar, medís la cantidad de hectáreas que hay de bosque en buen estado, de bosque que puede ser, se llama bosque abierto, después de matorrales que van retornando, después de que se haya talado, desmontado. Y entre todo eso, tenemos menos del 2,5% de bosque en buen estado. O sea, realmente es ínfimo de la superficie total, que eran más de 12 millones de hectáreas, nos quedan 300.000 de bosque en buen estado, nos quedan después unas 700.000, 800.000 de bosque abierto, y después nos quedan una serie de distintas categorías de matorrales, hasta llegar en total, con todo en conjunto, a 3.700.000 de hectáreas, que son las que tienen que entrar en ordenamiento territorial de bosque nativo, que más o menos es lo que está en este momento entre categorías rojo y amarillo. El punto es que las presiones son muy fuertes para permitir el cambio de uso del suelo. Por un lado, de parte del sector agropecuario, en donde fue el que... Digamos, están todos con la antorcha en la mano tratando de destruir lo que queda. Sin dudas, sin dudas, y bueno, en concreto, es decir, el sector agropecuario, respecto a permitir en categoría rojo, bajar eso para que les permitan eliminar la parte inferior del bosque, arbustos y hierbas para sembrar pastura y dejar algunos árboles sueltos. Y en el caso del sector inmobiliario, realmente, cuando vos preguntabas qué opina el gobierno, te lo respondo, la precumbre sobre el cambio climático que se hizo en Córdoba hace menos de un mes, como resultado de eso, que fue un encuentro cerrado de gobiernos, dijeron, déjenos cambiar la ley de bosques para permitir expandir las ciudades por sobre el bosque nativo porque no nos deja crecer. O sea, claramente favoreciendo a los intereses inmobiliarios. Que siempre sería mejor que la ciudad crezca para arriba y no hacia los costados. Sí, y no, en general, hacia los costados y hacia arriba. Porque los lugares en que nos pongo que nos queda de bosque... Digamos, hacia arriba, en construcciones de más pisos y no... No, no, digo hacia arriba en la altura de la sierra. Exacto. Porque el problema es que el poco bosque nativo que nos queda es porque ya no se pudo desmontar. Entonces, pretender seguir ampliando las ciudades, particularmente estoy pensando en sierras chicas, Merceda, seguir subiendo en la ladera, eliminando bosques, es una locura. Porque justamente quitas la protección que tiene el suelo para evitar las inundaciones posteriores. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, Federico. Tras eso vamos a hablar sobre nuestro río Suquía, la mar chiquita y cómo vamos a estar de acá algunos años hablando del ambiente, la flor y la fauna en nuestra provincia. Quédense con nosotros que ya volvemos. Ambiente es el tema central del programa de hoy. Estamos con el biólogo Federico Copta. Vamos a hablar ahora un poco sobre el estado de nuestro río Suquía, la laguna, mar chiquita y demás cuestiones. Federico, a ver, este cauce de agua que tenemos en nuestra ciudad y que va hasta mar chiquita, ¿en qué estado lo tenemos? Pésimo. Es así de fácil. Está pésimo por contaminación de origen cloacal. Esto tiene que ver con desbordes cloacales. Que hay por toda la ciudad. Hay por toda la ciudad. Tenés un aporte, por ejemplo, a la cañada permanente que viene por el canal Anizacate, en donde allí desde hace años y años y años entran líquidos cloacales puros, sin tratar. ¿Ustedes que la cañada también es una cloaca? Todo el caudal de la cañada es una cloaca. Todo el caudal. O sea, todo el caudal es desagüe. Dentro de ese desagüe, digamos, puntualmente, por ejemplo, en el caso del canal Anizacate, que, digamos, venía de lo que era la planta de Eva Ruinaud y supuestamente esa planta no funciona más, pero lo cierto es que viene un caudal importante. Y te puedo decir que hoy el 60% del caudal de la cañada son esos líquidos cloacales que vienen por ahí. Y después se van sumando otros líquidos cloacales agua más abajo. Entonces, la cañada es un foco infeccioso, no hay ninguna duda. Digamos, será la segunda maravilla cultural que en su momento se dijo para Córdoba, pero es un foco infeccioso. Nunca se preocupó el Estado por la calidad del agua. Por ahí se preocupan por... La estética. La estética de los costados, pero no por la calidad del agua. Eso que viene muy mal, entonces, cuando llega a Bajo Grande definitivamente muere como río. ¿Por qué digo que muere? Porque en realidad después no hay formas de vida compatibles con un curso de agua. De Bajo Grande hacia abajo, digamos, agua abajo. Va abajo hasta que el agua logra oxigenarse lo suficiente hasta con la cual empiezan a existir formas de vida, peces que puedan ser más resistentes, que incluso... ¿Qué peces resisten en este estado de cloacal? Hay, por ejemplo, unos peces que se llaman orilleros. Las chanchitas, las conocimos como chanchitas. Exactamente, las chanchitas. Y esos peces, por ejemplo, en estudios que ha hecho la Universidad de Córdoba, ha determinado, por ejemplo, la cantidad de problemas a nivel de salud que se pueden determinar por, digamos, autopsia de organismo o también a nivel químico con enzimas y todo esto. Están destruidos, pobre dicho. Por ejemplo, en el caso de lo que es contaminación de los líquidos cloacales en donde aportan estrógenos, justamente hacen que a nivel reproductivo tengan también afectación orgánica estos pecesitos. El tema es que después todo esto va llegando hasta la Laguna Mar Chiquita. Primero Laguna del Plata, que es el lugar donde se emboca, un lugar muy amplio del estuario del río y después a la laguna. Con aportes sobre todo de nutrientes, nitrógeno y fósforo, lo que hacen que las condiciones se denominen eutróficas, o sea, está recontracargado de nutrientes ese lugar, con lo cual, digamos, para tomar una comparación, es como un lago San Roque, pero en la zona desembocadora del río en Mar Chiquita. O sea, tiene cienobacterias todo el tiempo, condiciones, digamos, que denotan un exceso de nutrientes y materia orgánica, eso después por ahí cuando se muere, mortandas de peces, o sea, lo mismo que pasa en el San Roque. Pero a su vez también tenés contaminaciones de otro índole. Por ejemplo, también estudios que supo cometer el doctor Hugo Pisi mencionan la presencia de bacterias patógenas, de restos de parásitos, digamos, determinados a nivel de ADN. Bueno, con lo cual es un lugar que no es recomendable bañarse o pescar en la zona de la Plata. ¿Es un aumento, Federico, al efluente de Bajo Grande o el agua se larga tal cual ingresa por el otro caño? De acuerdo a un informe, el último informe de mediados de julio que hizo la Policía Ambiental en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, determinó que no funcionaba, salvo la cloración que se hace al final, que en realidad es absolutamente inútil porque la cloración es para matar microorganismos y termina saliendo a miles de veces los niveles, superando los niveles permitidos. ¿Miles? Miles. Digo para comparar porque se te rompen las escalas. Digamos, en caso de coliformes feicales, muchos análisis pueden estar en el orden de los 4 millones cuando lo permitido es mil. Digo, cuando se te va la escala, uno puede llegar a tener mil pesos en el bolsillo, no tenés 4 millones en el bolsillo. Como para darte cuenta, si lo ponés en dinero, es abismal. ¿No hay alguna responsabilidad de algún funcionario acá que va a ir a golpearle el puerto y decirle, che, mira lo que estás haciendo? Las responsabilidades están y esas responsabilidades entendemos que son de orden penal, por eso estamos en una causa que se sigue a funcionarios municipales, que hace la justicia federal por la contaminación que genera. Y ahora pregunta, ¿con esta agua se riega lo que nosotros compramos en la verdulería o es con el agua que se saca del Canal Maestro? No, con esta se saca agua del Canal Maestro del Norte, del Canal Maestro Norte. ¿Ningún lugar? O sea, nadie usa el agua esta que baja para regarla. No, porque eso ya justamente por contaminación de Bajo Grande, este lugar que Chacra de la Merce dejó de ser Chacra, porque se lo prohibió para la producción, o sea, en vez de resolver la contaminación que hacía Bajo Grande, se prohibió la producción de alimentos y con eso se terminó de transformar todo eso en canteras de arena. ¿Cómo vamos a estar de acá a 20 años, Federico, con el ambiente? Depende, hay tres escenarios posibles. El escenario de las cosas como están yendo, que van a ser mucho peores. El escenario optimista que sería que la población se empodere y se organice para defender los recursos y defender el ambiente, cosa que ya lo estamos viendo en muchos lugares, que realmente esa es nuestra imagen optimista del asunto, es el empoderamiento ciudadano para defender a la naturaleza. Y un escenario intermedio en donde... Vamos con el peor, que es como estamos yendo. No, el peor significa incrementar el desmonte, seguir achicando la cobertura vegetal nativa, implica erosión de suelos, por, digamos, pérdida de cobertura vegetal, implica inundaciones con pérdidas de vidas humanas, por tormentas fuertes, que esto, digamos, en el escenario de cambio climático, los eventos climáticos extremos van a aumentar su frecuencia. Digamos, no es nada alentador lo que se nos viene si seguimos manejando de la forma en que estamos haciendo nuestro ambiente. Así es. Para nada y por eso la solución es participar, involucrarse y trabajar en forma colectiva. Te agradecemos muchísimo, Federico, por haber formado parte del espacio y dejemos nuestras puertas abiertas. Gracias a vos, Gabriel.